El evento Somos Ingeniería Mecánica 55 años logró ser un espacio en el cual reunimos tanto estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, invitados de la industria para hablar temas concernientes a la carrera. En esta ocasión es la segunda vez que realizamos este evento, pero con un detalle muy especial y es que se trata del aniversario 55 de la carrera. En ese sentido, la Vicedecanatura de Investigación e Extensión de la Facultad de Minas, con apoyo del Área Curricular de Ingeniería Mecánica, el Departamento de Ingeniería Mecánica y la Representación Estudiantil de Ingeniería Mecánica, contamos con los grupos exponiendo qué hacen, cómo lo hacen, cómo puedes hacer parte y teniendo muestras de los proyectos que se desarrollaron para de esta forma incentivar a la comunidad, a construir más conocimiento y divulgarlo entre la Academia y todos nuestros compañeros y amigos. Esto es una iniciativa de la Decanatura de la Facultad de Minas y de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión, quienes desde el año pasado vienen apoyando este tipo de eventos para que cada comunidad académica elabore o muestre una muestra de los trabajos que están haciendo en el seno de cada comunidad. Estamos básicamente promoviendo todos los trabajos que vienen haciendo los estudiantes en sus diferentes ambientes académicos, por ejemplo, en sus semilleros, en sus clases de diseño, por ejemplo, en sus grupos de investigación. Todos estos proyectos fueron acogidos quienes se presentaron y los están presentando en este evento y compartan sus metodologías, sus resultados, sus hallazgos al resto de la comunidad académica. Es muy importante este tipo de eventos porque sobre todo los estudiantes de primeros semestres tienen la oportunidad de mirar qué se hace dentro de la comunidad y adicionalmente ver qué están haciendo sus compañeros y que eso es factible que ellos lo puedan hacer también en un futuro, ¿cierto? Si puedan vincularse a actividades extracurriculares que los ayuden en su formación. La verdad es que fue una experiencia muy bonita porque pudimos compartir todos los avances que hemos tenido en los proyectos, todo lo que hemos realizado en lo que hemos participado y adicionalmente hacer una invitación a todos los que deseen participar del grupo. La pertinencia y la importancia de este evento para mí es la integración que se logró percibir con los estudiantes de pregrado y de posgrado y especialización, donde se destacaron los trabajos que se vienen realizando dentro de los grupos o semilleros de investigación. Es la segunda ocasión que desarrollamos este evento y esperamos que en los próximos años con apoyo de la Viceja Natura de Investigación y Extensión de la Facultad de Minas podamos proyectar la actividad para tener mayor impacto en la comunidad académica. Somos innovación. Somos sostenibilidad. Somos desarrollo. Somos investigación. Somos emprendimiento. Somos ingeniería mecánica. Somos ingeniería mecánica. Somos ingeniería mecánica. Somos negar. Somos Sarah